Este es el mejor negocio que puedes empezar este 2024 y con el que puedes generar a corto plazo un sueldo extra y a medio y largo plazo poder vivir de él. Se llama Amazon FBA y llevo 5 años haciéndolo. Y es así como funciona. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un producto que se venda bien y que no tenga demasiada competencia. Porque si no hay demasiada competencia será mucho más fácil posicionarnos y obtener buenas ventas. Además será más barato. Lo siguiente que deberemos hacer será buscar un fabricante para estos productos. Lo normal es acabar comprando en China porque los precios son muy muy económicos. Una vez tengamos fabricado el stock lo que haremos será enviar el producto a las almacenes de Amazon y ellos se encargarán absolutamente de todo. Y por último deberemos crear una buena página de producto que es lo que ve el cliente cuando va a comprar en Amazon. Por lo tanto deberemos trabajar muy bien las imágenes y las descripciones detallando perfectamente lo que aporta nuestro producto y lo que le soluciona al cliente. Además si puedes añadir un vídeo de alguien utilizando el producto será muy positivo porque esto lo que hace es que aumenten las ventas. Además es muy importante que vendas a precio de mercado porque si vendes mucho más caro a pesar de que te estés diferenciando de la competencia seguramente no tengas muy buenas ventas. Así que siempre intenta estar por los precios por los que están vendiendo los vendedores. Y si estás interesado en aprender a vender en Amazon en el link de mi perfil tienes un recurso totalmente gratuito que seguro que te va a encantar.